Señores, lo que era un secreto a voces hoy aparentemente ya no lo es. Mire, me estoy refiriendo a Humberto Zurita, mírenlo aquí, que supuestamente ya admitió a todo pulmón que tiene una relación con la cantante Stephanie Salas. A nosotras como que sí nos lo dijo, así como no con mucho detalle el viernes pasado, ¿se acuerda que él vino? Pero en una conferencia de prensa en México por su obra que se llama Papito Querido, una obra de teatro nueva, el galanazo dio más información. Pero escuche usted y me dice qué cree. No quiero hablar mucho de eso por respeto a Cristian, pero Cristian era muy amiga de Stephanie, muy, muy amiga. Incluso yo no lo sabía que eran tan amigas. Stephanie trabajó con nosotros mucho, yo la conozco desde muy chiquita, por eso nunca volví a verla como mujer, porque yo la llevo años. Bueno, pues el actor agregó que sus hijos lo que quieren es verlo feliz y que él conoce desde muy pequeñas a las hijas de Stephanie. Cuando le preguntaron por Luis Miguel, padre de la hija mayor de Stephanie, él se limitó a responder que lo había visto un par de veces. Por cierto, no se pueden perder a Humberto Zurita en La Reina del Sur 3, es que este martes comienza 18 de octubre a las 9, 8 centro, aquí por Telemundo. Óigale, manita. ¿Usted qué dice? Hablando de La Reina del Sur, todavía me quedan mis dudas, manita. A mí no, fíjate. ¿Tú crees que sí andan? Yo creo que sí andan, sí, yo creo que sí, ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.